Hola, soy Silvia Espinosa y vamos a trabajar el diagrama de cuerpo libre. Cuando te recuestas sobre una pared, ejerces sobre ella una fuerza. En sentido contrario, aparece una fuerza de reacción, por eso no te caes. Cuando estás en un auto en movimiento o en un avión, todo lo que está a tu alrededor parece sin movimiento. Existen diferentes tipos de fuerza, como la fuerza gravitacional, el peso, pero no ese peso, el peso, la normal. Y sobre las cuerdas también se ejercen tensiones. Estoy colocando el diagrama de cuerpo libre de ese conjunto de cuerdas. Bueno, sobre este tema puedes revisar el texto de Serwey y de Sears. Nos vemos. Bye. CREATED USING PALTOON